¡Hola a todos! Hoy les traigo el reto número 5 de juegos de Booktube y con este ya se cumplen los 3 que tenía como meta, entonces les estoy muy muy feliz y podemos saber si hago los demás o no y así. Este reto de invitar Booktubers la verdad lo quería hacer como con más producción tipo con pelucas y ropa y cambios y así, pero pues la vida y mi tos no me lo permiten entonces pues lo voy a hacer así muy sencillo solamente con las entradas o saludos de cada uno de los Booktubers que elegí y pues espero que les guste, ¡vamos a verlo! ¡Hey, qué onda! ¿Cómo están? Mi nombre soy Beto y Regal, bienvenidos a Abriendo Libros después de un ratito. Les cuento que me robaron mi cámara y mi computadora y pues no le puedo hacer el video entonces y mi dignidad y todo, entonces pues no le puedo hacer el video hasta ahorita. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal Las Palabras de Fa en YouTube. Yo soy Fa y este es un video muy express. ¡Buenas! Soy yo, estudo libros por leer y hago libros sobre videos. ¡O era al revés! ¡Hola, pececillos! Hoy os traigo las primeras preguntas y respuestas del canal y he de decir que estoy muy emocionada. ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal Crónicas de la Meredadora. Hoy les traigo un unboxing, así que ¡empezamos! ¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo multidiar para la segunda ocasión de Los Juegos de Booktube. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. ¡Hola, Zoya a todas! Yo soy Maya Rayamonte, de blog Maya Rayamonte y les autoras Maya Rayamonte. Yo hoy vengo a recomendados libros para esta Navidad. Y bueno, esas fueron todas mis palas actuaciones y así. Espero que les haya gustado y que hayan adivinado algunos de los booktubres que imité. Si no los conocen, vaya rápido a verlos y si ya los conocen, pues díganles que los imité y a ver qué me dicen y así. Y pues eso es todo por el video de hoy. Recuerden que aquí abajo en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para cualquier duda, aclaración, comentario, chiste, lo que sea. Y no olviden suscribirse al canal y compartir el video con los amigos de Amigos y Mascotas. Y os estaré viendo hasta el próximo video. ¡Bye, bye!